A tan solo tres días de que de inicio el tradicional carnaval de Tepoztlán, las diversas comparsas de los barrios de este pueblo mágico advirtieron a la autoridad municipal que de no cumplir con la planificación y las diferentes demandas que se le han señalado, el carnaval se podría volver a cancelar. Si vemos que la situación nos rebasa, estamos dispuestos a cancelar el carnaval de nueva cuenta porque el año pasado hubo población local que fue agredida, expresó uno de los integrantes de la mayordomía del barrio de Santo Domingo. Asimismo, explicó que parte de las demandas que le han solicitado al presidente municipal David de Mesa Barragán ha sido la prohibición del acceso de los tours y excursiones, disminución de la venta de alcohol, retenes en las entradas y salidas del pueblo para que fluya el tránsito y en dado caso de que el pueblo se llene de visitantes, se prohíbe el acceso a Tepoztlán. Se le solicitó a la autoridad municipal que hiciera una rueda de prensa donde el ayuntamiento de Tepoztlán mencione que no se dejarán entrar a los tours operadores estas promociones que ofrecen viajes al carnaval de Tepoztlán. Se le dijo que solo bajo ciertas restricciones se le iba a permitir entrar, explicó el entrevistado. Además, si la autoridad municipal no logra mitigar estas problemáticas, los pobladores expresaron que tienen una estrategia alterna donde entre los mismos habitantes realizarán protocolos de seguridad y posiblemente nieguen el acceso en diferentes áreas del pueblo a los visitantes.